Competencia abre expediente a 17 compañías lácteas, las más potentes del sector, por pactar los precios a los que compran a los ganaderos y por intercambiar información sensible. Dice que podrían estar actuando como un cártel. Según adelanta Infolibre, los productores de la leche denuncian que llevan así 10 años y se sienten aliviados de que por fin haya indicios que demuestren lo que está pasando. Eduardo tiene 219 vacas lecheras. Sufre en sus propias carnes las prácticas de las compañías lácteas. En el mes de abril el precio de la leche nos ha bajado 30 euros la tonelada. Eso en una explotación como la nuestra nos supone unos 3.600 euros al mes de pérdidas. Competencia denuncia ahora lo que los ganaderos sospechan desde hace años, que 17 empresas lácteas podrían llevar una década funcionando como un cártel, intercambiando información para pactar precios y tener a los ganaderos presos. Casi todos en la cornisa cantabérica estamos cobrando sobre los 37 céntimos, habiendo estado sobre los 40 casi todos también. Competencia, según ha desvelado hoy Infolibre, ha entrado ya en la sede de varias empresas lácteas y ha cogido correos electrónicos y documentación clave. Cree que hay indicios razonables de que se han producido prácticas ilegales. Esperemos que el escarmiento les sea duro y que sean multas lo suficientemente potentes para que no vuelvan a repetir este tipo de prácticas. La multa podría ser de entre el 5 y el 10% de la facturación de las empresas lácteas durante esos 10 años.